qué tal amigos espero que todos estén bien y colmados de bendiciones para este vídeo quise hacer unas croquetas diferentes a las que generalmente compramos que son hechas de harina de trigo yo las he preparado con yuca y me salieron riquísimas los invito a que se queden hasta el final del vídeo para que vean paso a paso cómo las he hecho están súper fáciles de preparar comencemos con la receta y Gracias por ver el video 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 Espero que continuemos creciendo juntos porque este no es solo mi canal sino nuestro canal Cada receta que preparo lo hago con mucho amor y con la expectativa de agradarlos a ustedes No se olviden de regalarme un cariñoso like y compartir el video para que otros disfruten de esta rica receta Y sin más me despido con un beso y les mando mi cariño infinito hasta el próximo video Bye bye